Muy buenos días Nadia, te saludo con mucho gusto en esta mañana y pues en este comentario a media semana te puedo decir que después de tres años y ocho meses de mantenerse detenido Pablo Pérez Velasco, quien recordarán que fue director de recursos materiales y financieros de la Secretaría de Salud, pues finalmente fue sentenciado a cumplir una pena de diez años y tres meses de prisión por el delito de peculado. Ustedes recordarán que este exfuncionario fue detenido en agosto del 2017 por supuestos desvíos que se presentaron en la Secretaría de Salud y pues un tribunal de enjuiciamiento ha considerado que quedó plenamente acreditado el ilícito y su responsabilidad en este desvío de recursos, por lo que se le ha sentenciado ya a cumplir, insisto, diez años y tres meses de prisión. Pero pues hay que recordar que adicional al tiempo que debe cumplir esta persona en la cárcel, pues también deberá pagar al Estado una cantidad de sesenta y ocho millones de pesos por concepto de reparación del daño. Es un asunto que pues ha tenido la atención de la sociedad durante mucho tiempo. Recordemos que también este exfuncionario está relacionado con, bueno, es hijo de Pablo Pérez Martínez, subsecretario de Finanzas de la SAC, que también se mantiene en proceso con los mismos delitos. Especulado y despido de recursos de nadie. Así es, Nadia. Mira, lo has dicho muy bien. Recordarán que pues como una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con la gente del municipio de Francisco Madero a reabrir lo que fue la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Mese y pues se ha ordenado que así se haga y pues quienes impulsan este proyecto exigen que se les entreguen las instalaciones. Pero pues hay un pequeño detalle. Ahí en lo que fue el Mese funciona la Escuela, la Universidad Politécnica Francisco Madero, una institución de educación superior que brinda servicios educativos a más de seis mil estudiantes y pues si se reabriera ahí la normal tendría que ser desplazada la institución, tendría que ser reubicada en otro lugar. Lo que ha generado pues una serie de inconformidades, no nada más por parte de la comunidad de la institución, sino también, como bien lo dijiste, por parte de otros sectores sociales. El día de ayer grupos de padres de familia se manifestaron en el Congreso del Estado, donde expresaron que vienen de Actopan, vienen del municipio del Arenal, porque la Universidad Politécnica presta servicio no nada más a la gente de Francisco Madero, sino a toda la región y creo que es muy importante que se privilegie el no perjudicar la educación de los jóvenes. No por cumplir un capricho hay que perjudicar a tanta gente, nadie. Sí, desgraciadamente pues un caso de brutalidad policiaca que se registró el fin de semana en la calle de Corregidora, pues quedó plenamente documentado en un video en el que se aprecia pues a los policías golpeando de manera salvaje a una persona a la que iban a detener. Y pues este hecho precisamente hizo que Pachuca fuera nota nacional, incluso en unas noticias de carácter internacional se divulgaron esas escenas y pues ante esta situación tan grave el presidente municipal Sergio Baños pues salió a dar la cara como le correspondía, ordenó que se haga una investigación y que se suspenda a los elementos. Pero hay algo que llama la atención que pues la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pachuca, Yamilet Salazar Márquez, pues ella prefirió mantenerse en silencio en casos de brutalidad policiaca, pues todo el que se queda callado se convierte en cómplice. Ojalá que no sea el caso y pues hay que ver de qué manera se va a proceder en contra de estos uniformes. Bueno, sí, efectivamente están bloqueadas y se mantendrán bloqueadas durante algún tiempo. El día de ayer este asunto, que es muy importante para la comunidad universitaria, pues también fue objeto de mucha información. Se dio a conocer que el segundo tribunal colegiado del vigésimo noveno circuito, con ser aquí en Pachuca, había ordenado en una resolución de sus magistrados que la unidad de inteligencia financiera que dirige Santiago Nieto pues liberara las cuentas que con 151 millones de dólares se encuentran congeladas desde febrero del 2019. Sin embargo, por la noche la misma unidad de inteligencia financiera confirmó que se recibió esa notificación, pero que también existe un segundo procedimiento o requerimiento de congelamiento, por lo que las cuentas se mantendrán inamovibles hasta que se resuelva esta situación. Si bien algunos medios de comunicación han dicho que ya se descongelaron y que la universidad puede disponer de esos recursos, no es así porque todavía hay procedimientos de carácter administrativo y judicial que se encuentran pendientes. La repetición de este comentario en el canal de YouTube Joel Sánchez Rodríguez y a mí me ubican a través de la estructura de las redes sociales del Semanario Avanzando en Hidalgo en Facebook, Twitter e Instagram. Muy buenos días.